¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Trekking en Chile. Somos una comunidad de trekking con más de 100.000 seguidores en Instagram. Este canal de YouTube lo creamos para dar recomendaciones de los mejores lugares de trekking para hacer en Chile y para que puedas planificar de la mejor manera tus viajes. En el video de hoy vamos a hablar del trekking del Parque Nacional Cerro Castillo que se encuentra en la región de Aysén y que muchas veces ha sido considerado como uno de los mejores trekking que hay en Chile junto con Torres del Paine y Dientes de Navarino. Este video estará separado en varios capítulos. Ahora vamos con el séptimo capítulo. En el séptimo capítulo hablaremos del día 4 de trekking. Si tienes alguna duda te invito a que lo dejes en los comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal que todas las semanas estaremos subiendo recomendaciones de los mejores trekking para hacer en Chile. Ya tenemos vídeos por ejemplo en las Torres del Paine, Dientes de Navarino, Cajón del Hachibueno, Cerro Castillo, Cochamo y muchos otros lugares más. Y también te invitamos a que nos sigas en Instagram donde nos podrás encontrar como trekkingenchile. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Entonces, y acá nuevamente hay dos opciones. Está la opción de ir al campamento neozelandés para llegar a la Laguna Taf o simplemente salir, ¿cierto? Claro. Sí, mira, ahí se dan como dos cosas. Ese tramo el día anterior es duro, ya del bosque hacia Porteodores. Tenés dos posibilidades. Dejar tu campamento base en Porteodores y subir por el día, son cuatro kilómetros, son alrededor de una hora y media, sin mochila, llegar al neozelandés y después tenés como una hora veinte más o menos hasta Laguna Taf, que lo puedes hacer esos dos trekking por el día y volver de nuevo al campamento en la tarde del campamento Porteodores. O simplemente pescar tu carpa y llegar al neozelandés y tener como campamento base el neozelandés, que también es un anfiteatro de cerros que está ahí, está el Cerro Palo, el Castillo, qué sé yo, y es como un campamento base para todas las personas que van a hacer el tema de escalada, ¿ya? La cumbre del Cerro Castillo, el campamento base, digamos, para ir al Cerro Palo y todo el anfiteatro de cerros que hay más hasta la Laguna Taf. Entonces es un sector muy visitado por los alpinistas, montañistas y toda la gente que va a hacer esto y que los trequeros o las personas que van por primera vez a los parques, le llama mucho la atención todo este aparataje y conversar en la noche en los campamentos con los escaladores que vienen de distintas partes del mundo, ¿ya? La Laguna es muy apetecida por esto y el Cordón Castillo no se queda atrás con sus buenas rutas que han habido y muchas de ellas abiertas por locales, ¿ya? O segundas ascensiones por locales. Primero tuvimos los chilenos que hicieron la primera ascension al Castillo, bueno, y después los neozelandeses. Y las terceras y cuartas y quintas ascensiones han sido todas y rutas nuevas por locales. Chicos que trabajan de aquí acá en el parque y lo encuentran acá en la villa de Cerro Castillo también ofreciendo los servicios de trekking o de escalada en el parque. Y Fito es un referente local, digamos, en Patagonia, nombre muy conocido, y con mucha experiencia en el tema de la montaña, sobre todo en el tema de escalada. Volviendo aquí a esta zona del sendero, en lo personal recomiendo que visiten el campamento neozelandés ya. Es el cuarto día, probablemente estás súper cansado y te entra la duda, te quieres ir, pero date el tiempo, anda al neozelandés. El sendero desde porteadores a neozelandés es bastante agradable, no subes mucho, el bosque es maravilloso, y la zona es espectacular, está rodeada de montañas, todas súper abruptas, grandes paredes de roca. La verdad es que es bien impresionante la formación geológica que hay en esa zona, así que recomendadísimo ir. Y si las condiciones se dan, el agotamiento no es tanto, Laguna Daz, maravilloso igual. Pero al menos llegar hasta el campamento neozelandés hay que tenerlo súper considerado. Realmente así, solo viendo el mapa uno dice, claro, desde el campamento de porteadores ya abajo, ¿no? Pero no, es recomendado ir al neozelandés. ¿Uno se puede bañar en estas lagunas? No, está estrictamente prohibido bañarse en cualquier laguna, inclusive en los ríos. Una, básicamente porque estás contaminando el agua, y lo segundo es que es peligroso por el tema de que puedes entrar en un tema de choque, ¿no es cierto? Y un enfriamiento, pero muy rápido, y aquí en toda la región las lagunas son todas muy heladas, todo viene con el agua de los glaciares, y lamentablemente provocan alguna tragedia grave. Entonces, estrictamente prohibido bañarse en las lagunas. Hay gente que se saca fotos, que se yo, que hasta donde sea seguro meter los piecitos, pero de ahí para allá no se recomienda, y ojalá no bañarse ni lavar ropa, ni darse los dientes. Lo ideal es no contaminar eso. Hay una cosa importante que cuando estemos en la laguna, perdón, en el campamento neozelandés, hacia la laguna Daf no tiene señal ética. Está como fuera el sendero del parque. Son como senderos ya más abiertos, y que la gente va y ya se ha transformado en algo normal, y por eso no tiene señal ética. El parque no tiene señal ética en ese sector, pero sí está en las Pircas y está muy bien marcado. Y va mucha gente también durante el día a visitar la laguna Daf. Sí, maravilloso. Totalmente recomendado llegar a ese punto. ¿Y están estas otras lagunas de la izquierda, que también se pueden llegar? ¿O es más complicado? No puede, pero el terreno es un poco más complejo. No está tan marcado. Son zonas de pedreros más inestables. En lo personal recomiendo la laguna Daf, que además te da una vista hacia estas otras lagunas. Bueno, y si te aventuras, tomar todas las medidas para transitar ese tipo de terrenos. Perfecto. Y después, mira, en el campamento neozelandés, una laguna igual que se llama la laguna Yagán, o laguna Alpalo, todo lo que está marcado en este mapa, con punto rojo, digamos, son los senderos que están autorizados para transitar. Hay gente que se va a la laguna Yagán, que si o se sale el sendero, pero hay que tener ojo ahí. Lo que está permitido es por donde se puede caminar, y lo que está marcado, digamos, en rojo. Es decir, como recomendación, es muy bonito, pero tratar de no ir, aparte, que es muy enlaza a la laguna, que el ambiente ahí es un viento constante y muy helado. Es decir, si vas a la laguna Daf, también puedes ver de todas estas lagunas, a medida que vas caminando, avanzando, tiene una vista increíble, también como el Morro Negro, tiene una vista increíble. Puedes ver si tienes suerte el tema del Jackson, el Volcán Jackson, el San Valentín, todo el cordón que baja por el Valle Murta, que son neveros, impresionante, tiene una vista increíble. Sí, la Villa, el Lago General Carrera, la verdad es que es bien privilegiado ese lugar, para apreciar lo que es esta zona. Se nota muy bien la transición de Estepa a bosque de montaña. Es importante y primordial el tema de la cámara fotográfica. Vas a sacar una foto increíble, un paisaje donde pasas por un cordón, digamos, de montaña, de alta montaña, que muchos senderos en otras partes no lo dan, sino que aquí pasas y por las nides. Ves el cerro que está al lado, un exponente, y para muchos le llama la atención, y traer una buena cámara. Ojalá, protegerla en la noche, para que no queden sin batería. El frío siempre se come en las baterías, que si es como un tip que hay que dárselo siempre, proteger las baterías de los celulares, la batería de las cámaras, llevar un cargador adicional. Todos esos tips son como buenos para tener algún recuerdo de eso. Perfecto. Entonces, y ya después, vendría haciendo la salida. Sí, la salida es bien cómoda y amable, son un sendero bastante amplio, baja por el bosque, tiene muy buenas vistas, tiene algunos miradores donde puedes sacar fotos del Cerro El Palo, que se yo, y es muy rápida. Es cierto, del Neoselandés hacia abajo tiene hasta el campamento de portadores cuatro kilómetros, y de ahí cuatro kilómetros más. Y prácticamente en tiempo, muy lento, muy lento, se hace en cuatro horas. Hay que considerar que siempre, como todos los venimos recalcando, salir temprano. Han esperado última hora, mediodía, para salir a caminar, porque lo ideal es caminar con luz de día. Y llegáis, obviamente, sales del parque y pasáis por dos previos particulares que también te han concesionado, te han autorizado el paso, y llegáis al camino, digamos, rural, y ahí hay que, o te pega el pique, digamos, hasta la vía caminando, que son alrededor de cinco kilómetros, o contrata algún vehículo y lo llama. Ahí ya antes de salir del parque ya tiene señal telefónica nuevo, y los vehículos generalmente están en 10, 15 minutos allá, esperándote, pero parada. También conocido como, digamos, como la salida, digamos, del sendero para el neozelandés. Oye, y por lo general, la mayoría de la gente hace todo esto, llega hasta el neozelandés y sale, o hay mucha gente que toma este camino de emergencia? Mira, lo ideal, lo ideal es que recorra de completo el parque. Ya, eso es lo ideal. La gente en sí es por un tema del tiempo, que sobre todo el extranjero, el europeo, que viene ya con, vienen bajando desde Brasil, Uruguay, no sé, llegan a la Patagonia por muchos meses, tratan de ocupar el, sus tiempos a lo máximo. Entonces, ya entran a Orqueta, quieren bajar de la laguna hacia abajo y después irse a Gainiménio o a otro lugar que es como lo común que nos encontramos. Nosotros recomendamos disfrutar completamente el parque. Si le toma un día más o dos días más, pueden disfrutarlo, que es algo que es muy bonito. Nosotros lo recomendamos y ojalá que ellos también lo tomen así. Entonces, se recomienda eso. Ocupar al máximo el parque. Ahora, desde un punto de vista logístico, si es que bajas por el sendero de emergencia, llegas directo a la vía. Si sigues, quedas a 8 kilómetros de la vía, más como hacia el, hacia el sureste, sureste. Entonces, nada, tenerlo ahí en mente y ver cuántos días tengo. Pero claro, como dice Hugo, es completamente recomendable continuar porque la zona del neozelandés es maravillosa y si es que tomas el camino de emergencia, no haces cumbre en el Morro Negro, ¿ya? Y te pierdes esa vista que es espectacular. Al menos nosotros recomendamos ir para allá y cuando vamos con clientes siempre nos programamos para que sean cuatro días, tres noches y recorramos todo el neozelandés. Espero que te haya gustado mucho este video y que te sirva mucho esta información y ahora te invito a que veas el siguiente capítulo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que todas las semanas estaremos subiendo recomendaciones de los mejores trekking de Chile. Muchas gracias y hasta pronto.